Aquí en Guapa Televisión presentaron unas imágenes de unos animales muertos, luego de que les cerraran el negocio agrocentro Los Colobos y pusieron un sello allí, cerraron la puerta de los animales, murieron de hambre y de sed. Las imágenes son dolorosas porque, ¿qué culpa tienen los animalitos de las animaladas que hace el resto de la comunidad? No pueden ir a buscar comida si uno no se la da. Aquí está la señora Rumón, es dueña del agrocentro y está también su abogado, Jesús Santiago. ¿Y de quién es la culpa de que se murieran los animales? Bueno, Joven, yo te voy a decir que yo no sé de quién es la culpa. Yo lo único que te voy a decir es que nosotros hicimos lo indecible para que estos animales no murieran. Lo imposible hicimos, todo lo que está bajo la ley. Y nadie le pudo ayudar, nadie le pudo decir, vamos a abrir ahí un momento para darle la comida que se van a morir. Tocamos todas las puertas. Bueno, alguien tiene que ser responsable de una querella criminal que está investigando la policía de Carolina porque los animales tienen derechos, tan sencillo como ese. Hoy ponen, piden investigar Hacienda por muerte de animales. Tuvo responsabilidad Hacienda. Hacienda cerró su negocio. Y entonces el comentario de Hacienda es que ustedes los comerciantes cobran el Ibu y se lo quieren embolsillan, que por eso es que le cerraron un viernes. Bueno, yo estoy morosa como está todo el pueblo de Puerto Rico y voy a pagar. Pero ese es otro issue, o sea, estamos hablando de otras cosas. Los animales son otra cosa. La vida de estos animales no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Usted volvió a abrir? Sí. ¿Cómo usted viene y tiene el temple después de pasar por esto, de venir aquí a televisión a lo sé todo? La mayoría de los comerciantes que le han cerrado el negocio se tapan la cara y dicen, me muero de vergüenza. No tengo que tener vergüenza, estoy pasando por una situación como muchos, pero lo que me mueve aquí es lo que sucedió, lo que no tenía que pasar. Licenciado, se embolsilló lo echado a su cliente y entonces le cerraron el viernes. ¿Usted qué tiene que decir a esto? Bueno, según la entrevista que yo tuve con ella, y es parte de la información que hay que someter a diferentes foros, ella tiene una cuenta en el banco y todos sus depósitos por ATH y tarjeta. ¿Pero quién tiene la razón? ¿Su cliente o Hacienda? Bueno, eso está por adjudicarse. Si usted me pregunta a mí cuál es mi opinión, yo entiendo que ella tiene una buena defensa, ya que el banco coge todo el dinero que se deposita, se lleva el 11% más lo que se vendió. Lo cierto es que si le embargan un viernes es bien difícil. Si le cierran el viernes, imagínese, si cierra un asilo un viernes, los viejitos que están ahí, ¿qué van a hacer? Le cortan el lujado y cerraron, ¡pop! ¿Qué va a pasar con los que están ahí? Gente, esto hay que investigarlo porque alguien es responsable de la muerte de esos animales. Licenciado, gracias. Gracias, Ruz.